Confirmado. Meghan y Harry se separan hoy por esta triste razón. Entérate. Por fin llegó el día. De ahora en adelante el príncipe Harry y Meghan Markle comenzarán a escribir su propio futuro alejados de la familia real, pero al parecer no todo es miel sobre hojuelas, todavía hay un asunto importante que aclarar, de dónde sacarán dinero para vivir. En verdad tienen problemas de dinero. Aquí resolvemos la incógnita. Cuando Harry anunció su deseo de independizarse de la familia real, también renunció a la subvención soberana, el método de financiación anual de la monarquía que procede de los fondos públicos. Sin embargo, ese no fue impedimento para que la pareja comprara una casa de 5 millones de dólares en Malibú. Además, ellos tendrán que pagar su seguridad privada, pues el presidente de Estados Unidos Donald Trump se opuso a hacerlo. Meghan y Harry solo renunciaron al 5% de la remuneración de la casa real y conservan el otro 95% que es patrocinado por el príncipe Carlos. Anualmente, el hijo de Diana recibirá aproximadamente 4 millones de libras. También hay que tener en cuenta, en el hipotético caso de que también renunciaran a este ingreso, que la pareja ya tenía sus propias fortunas antes de conocerse. Harry tiene una cuenta corriente con más de 30 millones de libras, más 14 millones que la reina madre le heredó en un fondo fiduciario, más 13 millones que le dejó la princesa Diana. Meghan tiene una fortuna inferior a la de su esposo, pero también considerable. Durante su carrera como actriz consiguió hacer más de 3.5 millones de dólares, además, cuenta con una colección de joyas de 91 piezas con un valor estimado de 600.000 libras. Ahora que son libres sus cuentas bancarias podrían crecer exponencialmente, una prueba de ello son las intervenciones de Harry en los eventos de JP Morgan o las pláticas con Goldman Sachs, que le han generado 15.000 libras. Además, Meghan poco a poco firma nuevos proyectos, entre ellos, escribir un nuevo libro de cocina o uno para niños, además tendrá una colaboración con Oprah Winfrey y participará en el documental Elephant de Disney. Los planes de Meghan y Harry a corto plazo. Una fuente cercana a la pareja reveló a Vanity Fair cómo se encuentran emocionalmente con su salida de la realeza, están realmente entusiasmados con el próximo capítulo. No ha sido un momento fácil para ellos, pero esperan comenzar a ser la pareja que quieren. Realmente buscan hacer una diferencia a nivel mundial y son muy ambiciosos sobre lo que esperan lograr. El duque y la duquesa de sus ex pasarán los próximos meses concentrándose en su familia y continuarán haciendo lo que puedan, de manera segura y privada, para apoyar y trabajar con sus compromisos caritativos existentes mientras desarrollan su futura organización sin fines de lucro, agregó la fuente. Y tú qué opinas, déjanos tus comentarios, y suscríbete a nuestro canal Show Viral.